950 estudiantes es la población estudiantil en el Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suárez en Chalatenango y este día, 11 de enero, inició el proceso para la matrícula del año 2021. Debido a la pandemia por COVID-19, el trámite fue diferente. Esta vez se realizó bajo las medidas estrictas de bioseguridad. Nos hemos apoyado en la plataforma de Facebook, donde tenemos nuestra página y ahí se les está dando toda la información a los padres y a los alumnos. Ahí se habilitaron, o se habilitó, mejor dicho, lo que fue la hoja de matrícula y también el horario para que ellos se presentaran acá. Del 1 al 20 se presentaban de 8 a 9 de la mañana. Del 20, del 21 al 40 se presentan los todos a las 9 y así sucesivamente. ¿La matrícula se ha mantenido acá en esta institución? Fíjense que sí, gracias a Dios se ha mantenido y esperamos aún que crezca un poco más. Dado que hay muchos alumnos que nos están llamando o nos están escribiendo a nuestra página de Facebook, a nuestro WhatsApp, que también se lo hemos habilitado, donde nos dicen que se pueden venir aún a matricularse. Para los padres de familia fue una buena organización, en la que se evitó la aglomeración de personas. Fue excelente, fue rápido, no hubo ninguna, como les quisiera explicar, no tuvimos ningún entretenimiento en esa manera. Esto fue caminando bien rápido y así, de esa manera, van viniendo los demás padres de familia. Se realizó todo en orden, sí se cumple el distanciamiento social. Social, sí, y cómo se llama, todo en orden, en la puerta igual que el gel, cómo se llama, tenemos que venir con la mascarilla. A pesar que el inicio de clase será en línea, esto no ha desmotivado a los jóvenes que están por comenzar sus estudios de bachillerato. Bajo estas modalidades nuevas que el gobierno de El Salvador está implementando, bueno, lo que nos toca a los estudiantes es esforzarnos, aunque sea en línea, y dar un resultado bueno, ya que tenemos el apoyo incondicional de nuestra familia, todo va a salir bien, a pesar de lo que está afectando terriblemente el país. Es masamente virtual, pero vamos a tratar lo posible de acostumbrarnos, adaptarnos. ¿Así finalizaste también el noveno grado? Sí, así me tocó finalizarlo, es un poquito costoso, pero lo pudimos lograr, gracias a Dios. Y para los estudiantes que aún no han realizado el proceso en línea, tienen hasta este viernes para realizar la matrícula escolar. Desde Chalatenango, con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias 4 Avisión.